Un equipo luchador, un equipo sin grandes cualidades técnicas, notablemente inferior al Zaragoza, pero que fue capaz de eliminar en la primera ronda al Zamas Neuchatel con un empate a dos en el partido de ida y una victoria por 4-1 aquí en el partido de vuelta y que al menos extiende cierta sombra de duda. Olman, el primer envío sobre puerta directamente a las manos de Cedrú, ahí lucha por ese balón Pardesa, ahí desmarque de Peña, también de Poyet, así él va ese balón, ha salido el portero Gai, qué oportunidad para el Zaragoza y ha detenido Perwin, qué oportunidad la de Gai en el minuto 11, minuto 11 de esta primera parte, un error en la defensa, ha propiciado la primera oportunidad clara para el Real Zaragoza. Ha tocado Sergi, ahí está recogiendo Poyet, vamos a ver si se anima en el encuentro. Disparo de Poyet y qué golazo, qué golazo de Poyet que ha sorprendido al guardameta del Pran, al público presente aquí en el Valvio Stadium y a todos sus compañeros. Tremendo el disparo de Poyet en el minuto 12 de esta primera parte. Y la verdad es que después del disparo de Poyet aún teníamos dudas por el efecto óptico de si el balón había golpeado en la parte exterior o había salido por fuera porque fue de tal rapidez y de tal potencia que dejó boquiabierta a todo el mundo. Desde muy lejos ahora Esteban. Está un poco lejos, también acude Andreas Breme. Sergi, disparo de Sergi, se le fue un poquito alto pero la intención era muy buena. Recupera Breme, abre Breme para Gai, le está apoyando Solana, mueve bien la pelota de Zaragoza. Solana retrasa para Franco. Franco de primera para Pardezza, ha fallado Frank, atención ahí porque está muy listo Peña. Tiene que salir Perwin y saque de banda para Zaragoza. Ha metido ese balón Gai, ahí va el salto Poyet. Uno de los hombres más jóvenes con tan solo 22 años. Atención a esa jugada de peligro, primer saque de esquina del partido. Primer saque de esquina de lo que llevamos de encuentro en esta jugada en un golpeo de Frank que despejó acertadamente la defensa del Zaragoza. Y atención aquí en los saques de esquina porque aquí es donde este equipo sí que tiene peligro. Pero tiene hombres muy altos de 1'90. Que van muy bien por arriba. Fíjense si no en Follman, el número 6. También Togas en el número 10. Va a golpear Frank en la portería Esteban y Breme. Está también Mikkelsen. Ha tocado Sergi. Perdió Peña. Arem. Ha cortado Poyet. Balón para Mikkelsen. Detuvo Cedrú. Ahí va a golpear Frank. La barrera del Zaragoza compuesta por tres hombres. El envío de Frank directamente a las manos de Cedrú. Pon el balón a juego Sergi. Solana. Pardesa. Hay desmarque de Gai. Es bueno el movimiento de Gai. Vamos a ver el recorte. Gai. Nueva oportunidad para Gai en el minuto 29 de esta primera parte. Lo hizo muy bien. Gai con mucha inteligencia en el desmarque. La idea era muy buena. Observen ahí si le llega a salir el recorte. En qué buena posición se hubiera quedado para intentar de nuevo el disparo. Mikkelsen juega con Nielsen. Arem. Tocó Poyet. Perdió Breme. Togersen. Togersen quería jugar con Egen. Togersen. Disparo sin problemas a la portería de Cedrú. Ahora el Zaragoza debe presionar y evitar que el Frank saque esa pelota jugada de ahí. Estos 10 minutos son importantes. Ahora es cuando un equipo con entidad debe asegurar su dominio. No debe perder ahí el centro del campo. Atención contra ataque peligroso con Mikkelsen. Perseguido por Franco. Ha cortado a Sergi. Breme. Juega Breme para Gai. Gai ha entregado mal. Recupera Follman. Corta a Guado. Togersen. 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 Punto a Gai. No hubo falta cometida por Gai. Balón para Pardesa. Tiene encima Finn Jensen. Vamos a ver si ahora monta con tranquilidad el contraataque a Zaragoza. Poyet. Ha entregado mal el balón a Peña. No se tienen que perder esas pelotas. Finn Jensen. Jugaba con Follman. Vuelve a recuperar el Zaragoza por medio de Poyet. Situación correcta de Peña. También está junto a él Pardesa. Peña. Ha detenido Perwin. Y qué pena la jugada de Peña. Porque tenía a Pardesa a su lado. Podía haber intentado jugar con su compañero. Y qué gran ocasión para Peña. Finn Jensen. Hay falta de Solana. Y va a haber la primera tarjeta amarilla. Lo había avisado el árbitro. Lo había avisado primero la de Darío Franco. Posteriormente también en otra amonestación verbal. A un jugador del Fran. Y al próximo que hiciera una falta de un equipo o de otro. Y va a haber tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla del partido. Se la lleva Solana. Y pensamos que merecidamente. Porque le cargó con el cuerpo. Cuando Finn Jensen. Este hombre que vemos aquí. Se iba ya hacia la portería de Cedrum. Atención al saque de la falta. ¡Togersen! El remate de Togersen. Y ha puesto en apuros ahora el marco del Real Zaragoza. El minuto 41. Esta sin duda ha sido la jugada de mayor peligro de los hombres de Ole Mork. El contraataque del Fran. A un minuto del final de la primera parte. Finn Jensen. Holman. Juega con Finn Jensen. Balón para Mikkelsen. A punto de cometer falta Darío Franco. Mikkelsen. Ha conseguido centrar Mikkelsen. Cortó a Guado. De nuevo Mikkelsen. Balón que llega a Cedrum. Mikkelsen es el hombre que está poniendo en más serios apuros a la defensa del Real Zaragoza. Ahí le tienen este rubio jugador de 26 años con 136 partidos en el Fran de Copenhague. Sergi. Entramos ya en el último minuto de esta primera parte. Esteban. Ahora habría que aguantar hasta el descanso. Sin perder la pelota. Si fuera posible. Asegurando. Ahora lo ha hecho bien Esteban. Si no hay opción clara. A buscar un compañero donde pueda jugarlo de manera más fácil. Poyet. Está jugando incómodo el Zaragoza. Sergi para Peña. Deja bien Peña para Gai. Pero ha llegado antes Frank. Y el árbitro en el momento en el que se cumple. En el minuto 45. Señala al final de esta primera parte a la que se llega con ventaja del Real. Gracias. Thank you. Gracias.